¡Hola a todos mis crímenes! Estamos en un nuevo vídeo rolos y estamos en un hobby súper largo que hay 200, o sea 200, 2040 pues niveles y pues bueno, yo voy por el cero. Así que vamos a ver si son fáciles, difíciles, etc. Bueno, los primeros como veréis pues no tienen mucha dificultad. A ver si los demás se complican un poco yo más. Ahí vamos a verlos desde aquí. Bueno, hay algunos muy simples y otros muy difíciles. No he visto los difíciles o he visto los simples, pero bueno, pero porque no tengo una visión sobre todo, o sea de todo. Así que pues que es un montón. Mira, si queréis que haga una segunda parte de esto, que no sé si aquí te guardan los niveles, pero si te guardan, si queréis que haga una segunda parte, pues me lo decís y pues la hago. Ahí en sí, eso es muy fáciles. Había uno que me acuerdo muy... ¿Qué es esto? ¡Ah! No hay que tocar lo negro. Ah, vale, yo qué sé. Vale, vale. Al menos no es como Tower of Hell, que si te mueres ya en uno tienes que empezar desde el principio y eso está bien. A ver, esto no... no sé si algunos bloques son invisibles. No lo sé, pero por si acaso. Lo he hecho en ese orden. Y si queréis jugarlo se llama Longest Obby o algo así, no sé. Lo dejaré en el título. Vale. A ver, saltamos. Oye, son muy fáciles. Esto no tiene dificultad. Yo quiero como los de Tower of Hell, que son difíciles. Ok, ok. Checkpoints entonces. Es que aquí como que son solo de saltar y todo esto. Espero que se complique un poquillo la cosa, ¿eh? Vale, vale. Muy bien. Yo salto aquí. Todo bien. Aquí y aquí. No sé por qué he muerto, pero bueno, voy por el 18. Por el 18. Es que me han pasado tantos. Y aquí la... Pua, sino que va por el 1000. Aquí se te guardan los niveles. Entonces, porque 1000 niveles es imposible. Es totalmente imposible. Ah, vale. No hay que tocar esto. Ok y ok. Vale, ya voy por el 21. A ver, ¿te imaginas que no lo podemos... O sea, que algún día nos sacamos los 2000? Yo creo que algún día me cansaré y lo dejaré jugar. Pero bueno. Ah, yo hace tiempo tenía, yo creo que en esta cuenta, en un juego de estos, yo creo que mil, mil o por ahí, pero un montón, que me acuerdo súper bien. Y bueno, pues no me acuerdo cómo se llamaba eso, así que pues nada. Ah, y esto de las espalderas no me gusta. Es que pienso que me voy a caer, ¿eh? Pero así de claro, pienso que me voy a caer. Vale. Oye, son muy fáciles. A ver si hay alguno más difícil por aquí. Porque ya no lo veo. ¡Wow! Por ahí hay gente, por ahí. ¡Wow! A ver, aquí... Muchos cilindros veo yo, ¿eh? Y poco diversión, ok, no. Vale. A ver, ¿esto qué es? ¡Uy! ¡Uy! Vale, esto es muy simple. En serio. Quiero algo más difícil. No tan difícil que no te lo puedas pasar, pero algo difícil, o sea, algo difícil necesito. Por favor, amigos, por favor. A ver. Sí, en serio, de momento esto es muy easy. Aquí, 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 aquí. Ah, pero... Ah, y yo en plan... Y eso es como al ir ahí. Es que pensé que ya subías... Ah, no sé. No sé, pensé que había un piso, no sé por qué. Y pues eso, que pensé que subíamos aquí y yo en plan... ¿Y eso es que hacen ahí? Vale. Vale, supongo que es lo que... Más blanco era... ¿Te mataban? Vamos. ¿Esto qué es? No sé, pero no te quita vida, así que bueno. Ah, ¿qué desaparece? ¿Desaparece? No sé, no sé qué he visto, pero... Pero bueno. Lo entiendo muy bien estos niveles, porque son... Algunos muy sencillos y otros como que también son muy sencillos, pero no se entienden. Así y así y así. Esto parece el McDonald's, no sé por qué, pero parece. A ver, la gente va por el 70. Entonces esos niveles son el 70. Qué bien. Me quedan bastantes. Bueno, ¿esto de qué va? Poca dificultad. Oye, decidme si vosotros llegaréis al nivel 100. Mira, cuando lleguéis al nivel 100, escribirme algo. ¿Vale? Vale. Se está complicando un poquito. Vale, no. Solo que es el tema. A ver, no digo cosas muy fáciles, pero es que no sé. En plan, quiero cositas... Ah, bueno, esto también es muy fácil. Es que como que no te caes. En algunas sí puedes morir, ¿no? Pero como que en otras es muy sencillo y solo tienes que saltar y... Bueno, saltar o andar solo. Ah, mira. No. Y aquí se hace de noche. Es que yo ya me iba a tirar. No sé por qué, pero me iba a tirar. Vale, venga, subimos, subimos. Vale, joder, es que son muy fáciles. Quiero algo de dificultad. Venga, venga, venga. Algo, algo, algo. Ahí, ya quiero llegar ahí. Pero tienen tinta también de fáciles, así que bueno. Ah, y esto de la galaxia debajo. No me gusta nada porque como que te estresa más. Y luego, como el circulito este, ¿dónde está el checkpoint? Sí, que es esto el checkpoint, ¿vale? Como que no se da diferencia por las estrellas. En algunos sí, ¿no? Pero en otros no. O sea, como que pensé que me iba a tirar a la galaxia. Es que a veces no tan poquillo, pero no tanto. A ver, aquí, 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 aquí. Se está complicando, creo. Se está complicando. Se está complicando, ¿cierto? A ver, aquí, 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 aquí y aquí. Vale. Bueno, aquí es donde veía antes a la gente, creo. Creo, creo. Si no recuerdo mal. Ahí hay una chica. Ay, espérame. Así vamos juntas. O yo creo que está chica. Ah, no, no, no. Vale, sí. Se estará complicando. Se estará complicando. Vale, vale. Esto ya es súper difícil. Quería algo difícil, pero no tanto. Vale, hay que saltar. Lo estoy viendo. Vale. Soy muy manca. Soy muy nupe, en serio. No sé. Oye, oye, oye. Oye. Sí. Yo voy así, pero no sé por qué. Pero me apetece. Uf, 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 uf. Sí. Y, ¡buah! Me lo ha pasado. Uy, qué bien. Pues ya sabéis. Tenéis un truco. Saltar todo el rato, excepto cuando veas un láser de estos que tienes que ir, pues... No sé, controlando el salto. Porque si saltas así tanto, no sabes si cuando saltes vas a saltar bien o mal. O sea, digo que si vas a tocar el láser o no. Vale, al final ese era muy sencillo. Bueno, muy sencillo tampoco. Y esa pobre chica intentándolo. La diría que sal de todo el rato, pero no sé si tiene el sal abierto, pero bueno. Este HD, ¿qué es? Ah, el anime. Y, vale, este HD, ¿qué es esto? Sí, ayuda, ¿no? No sabía qué es el rato. Vale, aquí, aquí. A ver, pongan más niveles difíciles, por favor. Por favor, aquí. ¿Y este qué? Ah, solo hay que subir y caminar. ¿Y eso azul? Espera. Ah, que esto es un checkpoint y yo un blanco. ¿Qué es eso azul? Por Dios, ayudadme. Pero era el checkpoint. Este voy a estar. Vale, negro, 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 negro. No sé si al tocar el blanco te mueres, pero yo por si acaso no lo toco. Mirad, si queréis cuando toco el checkpoint probamos el blanco. Este checkpoint. Ah, entonces se podía, hay que saber, también se pueden, los dos. Pues nada, entonces son muy sencillos. Qué bien. Ya ahí, haciéndolo más difícil aún. Bueno, no eran difíciles, ¿no? Pero los hacía difícil. A ver, aquí y aquí. Ya voy, por el 70 que casi me caigo del rato. De verdad, es que estaba a punto. Pero, a ver, es un nivel, o sea, este y Obi como que son muchos, ¿no? Y como que te da la sensación, es que hay veces que salto Superman. Y como que te da la sensación de que van a ser difíciles. Pero luego, cuando los juegas son más fáciles, ¿sabes? Ay, qué bien. Este no me gusta. Y aquí, vale. Y ahora de segunda línea. Sí, así, así. Vale. Así, 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 así. Vale, si queréis ahora hacemos un reto que va a ser que no nos vamos a morir más. ¿Vale? Ni nos vamos a caer ni nada. Vamos a sobrevivir. ¿Ok? Ok. Vamos a intentarlo. Y si no sobrevivo, pues no sé. Dejadme un reto en los comentarios si me muero alguna vez. O sea, al principio del vídeo no. Pero digo, ahora después de decirlo, que si he muerto, dejadme un reto. ¿Entrás por aquí? Ah, no, vas por aquí. Esto es muy raro. Los cristales estos son muy raros. Yo voy por el 84. Y esa señora... Sí. Y esa señora sigue por ahí. Ay, me da pena. No me digas en serio, he seguido por ahí. Me está haciendo a mí. Ay, voy con otro. Oh, vamos en compañía. Va por el 87. Yo el 85. Oye, si se ha caído, ah... Ah, vale, pensé. Va a ser más difícil, no sé. Cómo le vi caerse, pues yo qué sé. Pensé en... No sé. En fin, aquí. 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 Y aquí. Vale, en el momento no me he caído más. Después a verlo de... Decido o no. Dicho. Decido. Wow. Hoy me supero. Aquí, aquí. Ah, mira, ya ahí es donde empezabas. Y creo que ahí estaba Mario. No sé por qué... No sé qué pintaba ahí un Mario. Ah, no, yo creo que era Superman o Batman. Ah, no, Superman, cierto. Batman va de negro. Ok. Ok. Venga, ven, quedan nuevos niveles para... Para llegar al 100. Ok, venga. Ay, pero qué cuerpo más raro tiene, ¿no? Es que, a ver... Pero qué cuerpo es ese? Ah, de un arzor. Es que tú le ves... O sea, desde lejos... Pues no sé, parece que tiene el cuerpo este cuadrado. De siempre, ¿sabes? Pero luego te acercas mucho, mucho... Y como que le ves así, en plan... ¿Qué lleva? ¿Qué lleva puesto? Pues eso. Vale, lo rojo siempre mata. Obviamente. A ver, aquí, 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 aquí... A ver, mira. Y al acabar este vídeo, en los comentarios, decirme si los niveles son fáciles o difíciles. Ah, ya voy por el 100. Uuuuh. Uuuuh. Pues venga, vamos a acabar en el 150. A ver si podemos. Vamos, cuando viene uno complicado... ¿Cuál es ese? Ay, no. A ver, aquí... Y ese tiene mala pinta, no sé por qué. Pero tiene mala pinta, creo. No, ese, yo siempre salto mal. Sí, me iría a morir igualmente. Vale, ahora vamos por aquí. ¿Qué es la espalda? Ah, no, es que pensé que te arrapalabas, de verdad. Pensé... Eso, eh. A ver, ¿dónde está la otra persona? 102, vale, vale. Es que no sé para qué quiero ir con este. Bueno, es que yo creo... Yo quiero que vaya antes que yo. Así. Veo si los siguientes niveles son más difíciles o no. Pero bueno, ya, igual ya voy yo primera. Así que... Pues me quedo aquí. Ay, menos mal. Es que lo que dije, parece difícil. Bueno, parece. Sí, dije eso. Espera. ¡Entonces he muerto! Se me había ido la pieza literal. Pues de decirme un reto en los comentarios. Si es que llegáis a esta parte. Si no llegáis, pues mejor así. No me ponéis retos. Bueno, vale. A ver, más circulitos. Qué bien. Antes había... En serio. Antes había 800 niveles de cilindros. Y ahora hay 800... Mira, justo en los cilindros. Habían como cuatro, ¿no? Son cuatro. Sí, son cuatro. Cuatro niveles de cilindros. He tocado, ¿no? Vale, sí. Ay, Dios. Esto ya es difícil. En serio. No me mates. No me mates. Es aquí y aquí. Vale. Pues ya sabéis. Dejadme un retito. En algún juego. Que no se acepta solicitud o... Lo de una roba o algo así. Que mucha experiencia me ha pasado. Es... Para aclararlo, ¿vale? Que si no, luego hay muchas confusiones. A ver, saltamos. 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 Yo creo que no vamos a llegar a 150. Yo creo que no. En serio, estos dos son niveles muy fáciles. En plan, son regalados. Ay, no. No se puede atajar. En serio. Aquí, 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 aquí y aquí. Ok. Y ahora, aquí, aquí. No me gustan nada estos, ¿eh? Aquí, 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 aquí y aquí. Muy bien. Ahora vamos por este. Yo creo que lo he visto abajo. Vale, ya viene. Ya viene. Es que yo creo que vi un movimiento ahí abajo y en plan, se ha caído. Porque ahí en plan, cuando te tiras abajo, a los niveles de abajo, como que no te mata. En plan, como que puedes pasártelo. Pero si tú tienes que morirte, para que te lleven a tu nivel actual, pues eso. A ver, seguimos saltando. Seguimos, seguimos, seguimos. Valar a estos cubitos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ay, qué bonito queda todo, por la noche. Vale. Dos niveles iguales. Es bastante bien. Sí, así. Estaría bien que te llevesen un premio por pasártelo todo. En plan, yo creo que eran dos mil novecientos. Ah, se va por aquí. Vale, vale, vale. Y luego, pues, por aquí. Y luego por aquí. Y luego por aquí. Por aquí. Y luego por aquí. Y luego por aquí. Muy bien. Pensé que me había caído. Pero al final no me caído mejor. Vale, son muy fáciles. Una T. Oye, ¿tienes problema de ti o se la han inventado? Y dice, señor. Buah, este es imposible por la noche. Es en plan como que no ves nada. Puf, puf, puf. Ahora es cuando te ponen una curva en ese nivel. Tú flipas. Tú flipas. Dos T's, ¿ok? O sea, digo que... Buah. Tres niveles de T's. Muy bien. Muy bien. Cuatro niveles de T's. Muy bien. No sé qué les pasa con los T's hoy. Pero... Está muy bien. A ver, aquí, aquí. Esto parece una guispa. No sé por qué. Pero lo parece. Y... Muy bien. Vamos por este que es el 100. ¿133? ¿En serio? Al lado. Yo pensé que iba por el 120 o 110. No sé por qué. Pero lo pensé. Venga, hasta el 150, ¿vale? Ese va a ser mi reto. Venga. Y el otro. ¿Por cuál? 135. Vale. Pues seguimos. 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 Sí, parece que estamos haciendo una carrera. No sé por qué. Esto... O sea, lo parece. Porque yo siempre... Siempre comparando. O sea, mirando en qué nivel está. En qué nivel estoy yo. Así que pues eso. No sé. No sé por qué hora hago, la verdad. Y... Aquí... Y esa chica se quedó en el 60. Ah, no. Ya va por el 87. O eso se vive del server. O va por el 87. No sé. Es que no sé si es ella. Es que no me queda con su nombre. Así que seguimos. 142. Vale. Son muy fáciles. El otro va por el... 142. Y me quiero morir. Adiós. Ay, más adelantado. Bueno. Da igual. Así veré si los niveles delante son más fáciles o difíciles. Venga. Venga. Tú puedes. Bueno. ¿Veis? Es que me gusta tener a la gente delante porque así sabes cómo son. En plan... Eh... Si el blanco mata o el verde mata. Vale. Un ejemplo. Un ejemplo. Oye. Y si han puesto el que si quieres pasarte un nivel que te cueste Robux. Debe de haber algún imposible. Yo ahí lo dejo. De verdad. Ahí y ahí. Y ahí. Y ahí. Oye. ¿Dónde está? Lo he adelantado. Ah. Fue el 148. Es un poco como que raro. Vale. Pues espérame. Que una es 151. Si queréis que continuemos con... Con... Con este juego. Pues sírmelo. Y bueno. Pues hasta aquí el video. Si te ha gustado. Deja tu un like. Si te ha gustado. Y hasta la próxima. Adiós. Miau. Miau.